Ante nosotros tenemos parte del Cerro San Cristóbal, en la ruta del descenso del río Putina. Y observamos poco en poco mientras va subiendo la cámara, el río está descendiendo muy rápidamente, son rápidos. Y allí se nota bien claro aquella cascada, un chorro, pero vean el vapor. Más arriba cómo está saliendo el vapor, de los baños termales. De allí hasta más atrás son los baños termales de Putina. Mucho más atrás aún sigue habiendo los baños termales de Putina. Donde los meaderos cruzan de canto a canto, de un lado al otro de la montaña, de una montaña a la otra. Por algo se llama Putina, los baños termales de Putina. Para este lado estamos nosotros subiendo a Calacoa. Estamos ascendiendo a Calacoa, miren esos peñascos amarillos, medios marrones. Hacia allí vamos. Ahí vamos. Y estamos viniendo nosotros de San Cristóbal. Aquí está mi hermana Chío, mi hermano Jaime, filmando. Ya estamos de retorno. Hace un momento quería llover. Ahora no, ya parece que está permitiéndonos viajar tranquilos. Miren esa andenería ancestral milenaria desapareciendo. Ya no se nota ya casi. Dime el ultimatoma. ¿Sí? Dime, por favor, se me va a caer. Ahí voy. Ahí voy.